Representantes culturales de los nueve países que conforman la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América Alba sostienen una reunión en la Sala Aquiles Nazoa de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Nuestra compañera Andrea López se encuentra en el sitio y nos tiene detalles. Andrea. Gracias Estudios, el día de hoy se está realizando la quinta reunión de ministras y ministros que conforman el ALBA. De inmediato vamos a conversar con el Ministro de Cultura, Fidel Barbarito, para que nos ofrezca detalles de esta importante reunión y nos hable sobre la agenda que se está realizando el día de hoy aquí en la UNEDAR. Bueno, estamos aquí desde las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en esta quinta reunión de ministras, ministros y delegados de asuntos culturales de los países del ALBA dando seguimiento a la ejecución del plan del Proyecto Gran Nacional ALBA Cultural 65 acciones que están orientadas a la visibilización, a la activación, a la articulación de nuestros pueblos desde el plano cultural, desde el plano de las artes, del plano de la creación. Una inversión que ha venido desarrollándose, que ha venido ejecutándose, inicial de 6 millones de dólares que estamos en este momento también replanteando, reorientando, que estamos reformulando incluso algunas acciones para, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo al ámbito, de acuerdo al momento en el que nos encontramos en cada uno de nuestros países, dar prioridad a acciones que nos vinculen más, a acciones que nos integren aún más y que den la posibilidad de la circulación de los bienes culturales, de la democratización o socialización de los servicios culturales y que haya, digamos, concretamente una real y verdadera circulación de nuestros artistas, de nuestros intelectuales, de nuestros cultores a través de todos nuestros países. Entonces ahí estamos intentando focalizar los esfuerzos en la consolidación y en la ampliación de las casas del ALBA, en el fortalecimiento de los concursos de artes, de letras, en el fortalecimiento también de los planes vinculados con las becas y estos serán entonces, de acuerdo a las conversaciones que todavía están en pleno desarrollo, hemos terminado la sesión de la mañana, vamos ahora a la sesión de la tarde, pero estos han sido los temas que los ministros y ministras han identificado como de prioridad. Allí, bueno, también hemos ya avanzado en el desarrollo y en el compromiso de un plan de trabajo para la designación de coordinadores nacionales. Cada uno de nuestros países va a tener un coordinador nacional del ALBA cultural para hacer seguimiento y fortalecer la articulación de estas políticas transnacionales. Ese coordinador nacional de cada uno de los países se va a reunir en los próximos tres meses aquí nuevamente en Caracas, es la propuesta que hemos hecho, de cara a la preparatoria de la próxima reunión de ministros de cultura del ALBA que se realizará en septiembre de 2015 en La Habana, que es la propuesta que ha hecho la delegación de ministros, la delegación cubana y que ha sido recibida con agrado por la plenaria de la reunión. Agradecemos palabras del ministro de cultura quien ha resaltado la importancia de este encuentro que fortalece y reafirma los lazos de hermandad con los pueblos del ALBA. Con esta información pues devolvemos el pase.